¡Suscríbete! No puedo ser sincera, sin mis sueños de lo que empiezo Mis pensamientos giran en mi mente, todo sufrido me causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que te placer Un caleidos copio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Estos dos mil de la constelación, junto a un mundo y me preguntó Por el destino de mi amor, y yo no sé creer en ti Sé que el milagro será, es el milagro del amor Esta es la historia de unos hijos que quieren formar Una banda sin igual, pero hay problemas que resolver